Estoy segura que todo se arreglará Por supuesto con sus grandes temas Cuando vuelvas Y por supuesto el éxito que estamos trabajando Me extrañarás Ya lo sabes, Disco Ray el Internacional Tiene nuevos proyectos 2024 Escúchalo, educa tu oído Música, música, música Patrifica serio Te saluda Disco Ray, suéltala Música, música, música Música Patutica Estéreo Música Patitica Estéreo Ay bendito Por fin Al no entender Mi forma de ser Regresarás Cuando no esté Que sin tu amor Yo moriré Patitica Patitica Estéreo Si es Otro rollo Música 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 Patitica Música 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 Patitica Estéreo Música 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 Recordarás aquellos sueños que quedaron sin terminar Recordarás el tiempo que ha perdido ¿Quién es? Patichica Estéreo ¡Ay bendito! Entendré el texto que hablé de ti Y esperarás el momento de ser feliz Prepárate con música, música, música Música, música, música